Cómo hacer el toque de tacón y giro en FIFA 22. Si queréis hacer este regate, así sería, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Simplemente tenéis que quedar pulsado el L2 y una vez que lo tenéis pulsado le tenéis que dar un toque al joystick derecho hacia arriba y luego hacia abajo, ¿vale? Lo voy a hacer así para que se vea. Quedo pulsado el L2 y ahora sería toque y toque. Así sería. Es muy sencillo como veis y bueno, normalmente te da buenos resultados. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así os agradecería un me gusta. Hasta la próxima.